Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está ya por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor ¿Qué no lo ves? Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón está ya por tu amor ¿Cómo evitar que se fractura en mí? Acostumbrado estás tanto al amor No lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme hecho llorar Gracias.